La juventud al mando Vamos a bailar ese tema Para mi canal El famoso Paquito Rumbero Que ya nos acompaña y iniciamos Con los acordeones Y todo el sabor de la familia Sánchez Para los seres El impresionante sonido pastel De Canal y Mancino Vargas De Canal y Mancino Vargas De Canal y Mancino Vargas Andale Joven Maravilla Esa noche el veneno Esa noche la banda Organización de Pilocos Solo vengo por una razón Escuchar a Sonido Vane De puro corazón Toda la banda Silinaga Reños del Pomo Santiago Narco Y que pase Oye, el M.C. para los chicos Jare Niña Luz Niña Luz Onda Loca Ese Diego La Vox Ándale el sabroso A mis aijados Ese Luis Becerrín La banda de Isla Huaca Siempre con la capital del sabor Y dice Ándale el chatrita ¿Estás dormido papi? ¿Te acordaste de ayer? Ya llegó publicidad de Mafia Junior Toda la banda de San Nicolás JTB La Sandy, la Sandy, la Sandy Todos los bombones de Galanta El famoso Dani Esa noche con el Mane Vamos a bailar una cumbia regional Organización 95 Por un cuajizanza Hoy quieren pensión para el chulo El Águila, el Jesse El famoso Pana Y el NBC Obraserio Vega Se ve con el Mane Toda la vida con la juventud de la mano Gracias Ándale Esos Panchos 13 Alex Pincas Filo Hoy quieren pensión para el Vaya Cacho Que llegan los morros Uno Sensei Lobo Guano Casper Ándale Oso Bebe Todos los equilazos Al Bolivia del Río Armando y Miguel Hoy quieren pensión para la hermosa Regina Emily Yobas Panchitos 13 Hoy quieren pensión para la BBC Sabana de Islauapa Esos chicos locos Toma la locomanía Esa noche San Isidro presente Atene chicos locos, locos, locos Hoy quieren pensión para el Buenabril Ya llegó Perilla con la Baila Puro Santa Cruz Puro Santa Cruz, Santisapa En Canepa Cebra Esa noche con el Valet Y la Cumbia buena Venga Puro Santa Cruz Esa noche con el Valet Y la Cumbia buena Venga Andale otro cachito para mecanale el Lafri Esa noche con el Malavilla Con el Valet Así como los Tijuana Chicos locos, activos BBC El Cerro Colano, a quien empecé para... Que añejaron todos mis ejangos, indestructibles de la Línea 2. A quien empecé para el Lagarto Pequeño Bucú. El Mesero Miedo, puro San Pedrito del Tizapán. Toda la vida con la capital del sabor. Barris, Barris, Barris. Publini Ball, Atenez Sabroso. Esa Coco María Coco, Salupita la Bella. O quien empecé a llegar a Peñillo en los barrios. Barrio Boys. El Cerro Colo. El Chato Caché. Chucho Pinocho. Todo el Barrio Boys. Esa Noche. Richard. Richard de Vida. Richard de Vida. Esa Noche con el Padre. Vamos los muchachos a bailar. Esta cumbia buena. Cumbia Regional. Vamos los muchachos. Esa Noche bailamos. Esta cumbia buena. Van a chupiramos. Organización los Moves. Coroco Aghe Salsa. O GENEMESE. �mane shirts. Hermosa. Díos. Que llegó Yavinet, de parte de su propio, el famoso Ale, esos bachos 13, acábala, acábala Carmito, organización La Roca, ese es Ivo Suave, y que asesoro, San Nicolás, Guadalupeco y Consiglidado, acábala, acábala, Radio la Comunidad Online, siempre con la voz que conquista Vane, Galletas, Annie, Masha, Barbo, organización, HBA, todos mis cejados, ah que bonito diseño, igual que el logo del Vane, ¿eh? Acábala, André, la pintura, cábala, 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 cábala. Vamos a jugar con esa cumbia, vamos a jugar con el sabor del acordeón, con el sabor del chiquichá para ustedes, vamos a juguetear con la cumbia. Vamos a jugar con la cumbia, sabrosa, una cumbia colombiana para vigenar el famoso Cito Benven, la gente de City Light, vamos a bailar con Jesús Palma. Y la cubetó colombiana, en el sabor del acordeón de esa noche. Vanez. 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 Jesús Palma. ¡Jú, jú, 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 jú. ¡Ay, güey! ¡Jú, jú, 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 jú. Jesús Palma. Oye, empecé por acá. el señor ya llego como dice suena el chico dice oye bailamos la cumbia y llega la capital del sabor Chabelly Richard TV y el comandante pido a ver toda la patota de salud de mi loco a Chico se ha perrado salir a ver o con el vale de amores rico 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 a Chico a Chico y el sabroso publicidad que vale para el loco ya ahora los hermanos oye siempre hasta la muerte con quien vamos a la Colombia 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 en su música organización y a gozar con la cumbia pura piratería fina todos mis cejanos centro de Malinaco oye siempre vales y pantoche muchos y que igualables interactivos lleva ya el subido ya llegó el famoso Freddy el raja el deca y la gringa toda la vida con la juventud al mando ándale bobones de galana el veneno el hombre el joven maravilla y la santa la santa la santa ya llegó mi amor la barbie organización número uno con Luca Barrio Bones el sol con Luis Mario Bones ay wey barbie ay wey bobones de galana ay wey la música conquista ya llegó la banda san pedrito norte de organización AM el diablo amigo nacio ese chupacana cerveza rubia el chanelito dulcito sombra chino ya llegó el cebas el chícharo el pollo el famoso que millón el rapido mil ajá mete tu tabaco en la boca y a gustar con la ándale ándale sabroso suena la cordial publicidad quique pachos trece guernandino fantasma ale dice organización 25 de cuacitanza con la vida con el vale vamos a mandar saludos para el fuego latino amores ay güey ay güey el sello de carlito el sello de carlito el sello toda la banda su lindaco reyes el pomo santiago anaco con la lluvia de barras madraso que se escucha el acudazo que se de carlito de carlito de carlito de carlito de carlito suena chiquichón suena el sabor vas para el frío esos hombres y todos los champulines y pancito barra y de aquí de allá al sonido barra venimos a apoyar todos los pubis ese oso González el jackal romero familia González oco yacal los carnal locos papá viejo loco malo ahora suena el chiquichón que deje el chiquichón amores suenan los sabores no pero rip ponle tu sabor carlito chiquichón y que cabe la barbie la barbie la barbie la barbie la barbie la barbie a ver padre rompen los sabores sabrosos la reina sirvia el sonido pirata vaya vaya la banda león buena cuarta todo lo sepas del taco del valle polvo el cabo hasta donde quiera que se encuentre siempre a tiempo para el bene el carrito bien el pierro vamos los sabores colonia buenos aires el taco del valle con salido van hasta donde quen signos toda la vida con el madre si originales gilwi ese poque tres cortes de seman adictos al vale y nada más para riz charrellas chicos san pedro de organización la banda la banda de la de zapa ya llegó el toby el perro jugo el garra hoy el empezó para el robo el jonah el zingua se acabala popote de jalar para el hombre y la sal ay puro artista panes panes